Muy buenas, soy Nuyayo y estamos de nuevo en Solo en Minecraft 2 En el capítulo anterior luchamos contra un boss de una de las dimensiones del Advent of Ascension Y en el capítulo de hoy vamos a enfrentarnos a otro Pero con la diferencia de que el jefe de la dimensión a la cual nos vamos a enfrentar en el capítulo de hoy No hemos visto su dimensión aún en toda la serie La dimensión es la... A ver, que estaba buscando como invocarlo y demás, que ya sabéis que lo saco del creativo Su dimensión es la precacia Y vamos a entrar con estas gemas que tampoco teníamos Las he cogido del creativo evidentemente Porque ya sabéis que si no nos costaría un montón, una barbaridad Matar enemigos que tienen un 1% de que te dropeen esto Y sería un rollo para vosotros Que no tendría ningún sentido Así que lo que he hecho fuera de cámaras además de coger esto Ha sido repararme la armadura que ya vuelve a estar un poco pocha pero bueno Y he mirado con qué se carga Con qué se carga esta Shadow Blaster Que en un principio no podíamos disparar Y es que para hacer, digamos, las balas de la Shadow Blaster Tenemos que hacer lo siguiente Mirad Ponemos limonite, limonite, limonite y más limonite Y hacemos balas de cañón Con las balas de cañón ya podemos No quiero matar a nadie de mis guardias A ver que haya un enemigo por aquí Compañeros, enemigos, ¿dónde estáis? Mira, ahí hay una araña ¡Pamba! Uy, que fallado ¡Pamba! Igual desde tan lejos ¡Pamba! ¿Nada? Ahí estamos De un disparo nos lo merendamos Y el Mint Blaster también muere El Mint Blaster funciona con el poder este verde Que tengo en la parte superior derecha de la pantalla Cada vez que disparo Baja 50 Entonces tenemos que tenerlo cargado Pues para que funcione Y una vez dicho esto Vamos a ir ya A por la nueva ¿Chloe? ¿La pescadora? A por la nueva dimensión ¡Uh! Coge A por la nueva dimensión ¡Claro que sí! Tenemos esto más o menos vacío Tenemos la mochila vacía ¡Perfecto! Pues Vamos a ir A la Precassian A la dimensión Llamada Precassian Y es que esta dimensión No habíamos entrado nunca antes Así que vamos a verla Pero no sin antes Pero no sin antes De hacer dos cosas Que son muy pero que muy importantes Importantísimas Sobre todo jugando con este mod El primero es Poner un punto Un punto de anclaje Vamos a poner portal Portal ahí en un azulito A ver así Ok Y luego salir Para ver si salgo en el vacío o no Porque este capítulo Lo estoy grabando un poquito por segunda vez Por eso no tuvisteis vídeo el sábado pasado Porque Fue a hacer esto Y aparecía en el vacío Morí Se perdió el vídeo No tuve más tiempo para grabar Y se lió Vale No tengo un hacha Y voy a necesitar madera Porque contra este jefe Este jefe es un ejército De esqueletos Una armada Una cantidad increíble De esqueletos Que nos van a venir a atacar Entonces quiero hacerme una especie de ring Ya sabemos que los jefes Cuando yo les pongo en una zona muy estrechita Pues se agobian Y me hacen un agujero en el mapa Y laguea todo Y explota ¿No? Pero Vamos a ver Si haciendo una Un ring más amplio Pues no pasa eso A ver cuánto tengo de madera 32 Me voy a quedar corto Pero bueno Vamos ya Vamos ya a explorar un poquito esta dimensión Me gustaría encontrar el templo Donde spawnear Al jefe De forma natural Pero ya veréis Como en el mapa No se ve nada No se ve ningún templo Ninguna construcción así extraña A ver Voy a ir para allá un poquito Para que veamos un poco La fauna Los enemigos Si son muy duros Si son muy débiles Pero No tengo yo mucha confianza Que encontremos nada Vamos a matar al tigre Dientes de sable Muere Ostras 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 Vale 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 ¿Esto que es? Cuando estaba encima de esto Era cuando me hacía daño Que cosa más rara Vale Continuamos Ah Es la baba del caracol Ostras Ostras Vale vale cuidado Y no tocamos la baba No tocamos la baba Que nos debilita Y nos da lentitud O no se que nos da Pero nos da algo Muy malo Las monedas de cobre Mira que hemos pasado Ostras Ya he tocado Sin querer Mira que hemos pasado rato Eh En todos estos mods Y no he visto Para que sirven Las monedas de cobre Aún Vamos a mirar el mapa Es que ¿Veis como hay Como una cosa Negra? Voy a poner Voy a caminar Con el mapa puesto Igual me dan Los enemigos Pero Quiero ver Que es eso negro ¿Veis que hay Aquí? Justamente Aquí Oh Esperaros Que aún tendremos Suerte y todo A ver ¿Tú que quieres? ¿Tú que quieres? Ahí Vamos a utilizar Esta madera Que no debería De usar Para esto En hacernos Una escalera Para arriba Subimos Subimos Un poquito más Lo tenemos Lo tenemos Vale Estamos aquí Casi Vamos a ver ¿Qué es? Esto no es esto ¿Esto qué es? A ver Aquí habían Dos Dos jefes ¡Ostras! Muere 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 Vale Aquí habían Dos jefes Uno que se invocaba Con estos dos Y otro Que necesitaba Una Blood Blood Stone Vale Vamos a ver Si aquí es El altar Donde se invoca A ese segundo jefe En caso de que no Pues pasamos Y continuamos A la nuestra ¿Qué acabo de hacer? Volvemos A estar aquí No sé Qué he hecho Que ha aparecido Una especie De bandera rara Así que ¿Qué es esto? Blood Fury Totem No sé Se va para otra dimensión Vamos a poner La piedra de sangre aquí Y nos sirve ¿No? Vale Pues lo tiramos Y no pasa nada ¡Uh! 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 ¡Y si! Monto el ring Aquí En plan Si pongo esto Ya no se van a poder escapar Me queda muy poquito Tengo un árbol Cerca Claro Claro Es que si monto El ring Aquí Lo podemos tener Muy fácil Bueno 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 Qué idea Qué idea Acabo de tener Dime que este árbol Tiene madera No Solo son hojas ¿No? Vale Cogemos por aquí A ver si con la espada Va más rápido Bueno Un poquito más rápido Así que va Venga por aquí Necesitaría unas cuantas de madera Lo suficiente como para volver a subir arriba Mira Cojo la de los laterales Para poder Para no bajar tantos bloques de altura Y por tanto que me sirva Podemos hacer una muy buena jugada Como podemos hacer que desaparezca esa zona Si alguien sabe para qué valía esa zona Me lo puede dejar en los comentarios No vamos a volver Para que os voy a engañar No vamos a volver Pero sería interesante saber Por qué hacía ruidito y tal Yo sé que hay dos templos Uno en el que puedo invocar al jefe de ahora Con la piedra y el altar que tengo en el inventario Y otro Que puedo invocar a una especie de tiranosaurios Que no me deja coger el altar del creativo Porque no existe entre comillas Tiene que ser en el templo Entonces Quería probar suerte La hemos probado No ha funcionado Pues no pasa nada No Vale Subimos Subimos Ah Vale Está aquí Está aquí Es que digo No me cuadra Vale Uh Cuidadito 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 porque Como que se laguea un poco No sé Hace algo raro Vale Hacemos esto Cerramos Y ahora cerramos Por aquí Vale Esto lo tendríamos que quitar Tampoco nos engañemos Que es por cierto Runesire Pues muy bien Y ahora Una vez hemos quitado el runesire Poner el army No esto no Aquí Poner el army block Aquí en medio Bien Y ahora hacerme una especie de refugio seguro Porque esta gente tira Tira mucho Mucho daño Y no queremos hacernos daño Ni pillar Así que Hacemos esto Hacemos así Y ahora sería Otro Aquí Uno Y dos Ahí 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 Vale Y ahora Para que no me pueda caer Hmm Tengo Hombre Tengo un runesire Pues aquí Vale Ahora en principio Me podría enfrentar Bastante De forma bastante asequible Creo yo Así que Vamos a intentarlo Para invocarlo Necesitamos un ancient orb Ninguno de estas cosas Tiene crafteo Y antes que nada Nos tomamos Una manzanita Vale Y vamos A intentarlo Vale Pam Pam Venga No puedo ¿Por qué no puedo? Ahora Bueno, bueno, bueno No podía porque estaba sifteando Vale Aquí tenemos a nuestro El de Mira Voy a hacerme una fotito con él A ver Ahí estamos Hmm Me tengo que ir un poquito más para atrás Mira Ah, ahí Oh Qué monos Estamos los dos ahí A ver si me puedo hacer De cerca Vale Pues una vez Hecha la foto Vamos A lo nuestro Que es A matarlo Esto va por rondas Son 40 rondas Primero Es un monstruo Amigable Quizá incluso Pero Cuando lo matamos Por primera vez Vale Ya saca a sus amigos Cuando Matamos a sus amigos Y a él de nuevo Vale Uno muerto Dos muertos Y a él de nuevo Como estaba diciendo Por ejemplo con esto Ves Saca A más amigos Aún Cuando matamos A sus amigos Y a él de nuevo Otra vez Pues Saca Aún más Y así Pues 40 veces Entonces Tenemos que ir aguantando Aguantando ahí Pim pam Estos son los peores El que acaba de sacar ahora Es De lo peor Porque Veis Te dispara Te dispara un polvo amarillo Que te empuja Y te ciega No veo nada Entonces Ahí hay que ir con cuidadito Porque si te ciega Y no ves nada Pues No sabes a donde estás disparando No sabes a donde estás apuntando Y Puedes pillar Me vais a disculpar Porque voy a toser un poquito Y no quiero parar la pelea épica Porque En verano Que aquí en España Ahora es verano Esto de Aires acondicionados Frío aquí Calor allá Sobre todo Porque está siendo Un verano Muy caluroso Pues al final Pasa factura Venga Disparamos Disparamos Mira ahora con esto Ahí pa 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 ¿Veis? Como he hecho esta construcción Que ya estaba un poco hecha Pero como la he hecho De esta manera Pues Ahora me es súper cómodo Me es súper cómodo Eh Matar No me pueden tocar Más que los que Disparan el polvo amarillo Y Hasta cierto punto Me interesa Me interesa Porque Los puedo Reventar bastante Bastante fresquito Es la muerte de esta gente Y Cuando lleguemos A La ronda final El El señor este De los brazos largos Es decir El jefe Principal Cambiará Y será como una especie De señor con tres cabezas ¿Veis? Ahora yo no veo Absolutamente nada Voy a disparar Al esqueleto Mira, mira, mira Ahí está Vale Es que digo Si no lo veo Disparo al esqueleto No tengo ningún problema Yo Disparamos al esqueleto Ahí ¿Para qué hemos conseguido Tantas armas de fuego Inuyen toda la serie? Para gastarlas Ahora Y todo esto Ha sido Conseguido Por mi Nada de creativos Todas estas armas Nuestras Venga Venga Vamos disparando Cañonados Cañonazos De los buenos Tenemos que también Tener muy A mano Nuestra vista O sea Muy a la vista Nuestra Vida Porque Podemos morir En nada Cuando se nos acaben Un poco los efectos De la manzana de oro Morimos En nada Vale Cuidadito Porque quiero que ya no me quedan Balas de nada Pues con el arco Este era un arco potente Porque además Lo que hacía era Disparar muchas flechas Muy rápido Vale Así que Pim pam Pim pum Vamos matando También la ventaja Es que ahora Cuando baje ahí abajo Voy a subir de niveles Pero una barbaridad ¿Eh? Porque mirad La de experiencia Y la de bolitas rojas Que es lo de Innervation Creo que es Eh Que hay ahí En el ring Venga Venga No sé por qué ronda voy Pero ya me parece Que he hecho como Con muchísimas Tenemos que ir con mucho cuidado Por ahora estoy aguantando Bastante bien Esta dimensión Nos da por defecto Resistencia Es decir Aunque no llevemos nada Nos da resistencia Venga 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 Tú pillas Ostras ¿Veis? Toda la gente que suelta Imaginar que os pilla En un espacio abierto Es que sería terrible Pero terrible Terrible de verdad Venga 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 Aguantamos Aguantamos Un poquito por aquí Pim pam ¿Veis? Yo no veo nada Estoy disparando un poco Al tuntún Vale Perfecto Y perfecto Y aquí está Nuestro señor Compañero crack Venga amigo Muere Muere un poquito más Ahí estamos Y suelta A tus lacayos ¿Veis? Ahora ya tienen 100 de vidas Lo que antes tenían 20 creo Ostras Algo me ha rebotado ¿Eh? Porque por poco me saca Bueno Muere Venga Fuera Vale Voy a utilizar mi pistola Ahora que puedo Ostras Uff Que justito me ha ido Disparamos Disparamos Para que nos vamos a Engañar Porque vamos bastante bien Estoy resfriadillo Mira que de normal en el canal Cuando estoy resfriadillo No se me nota Pero es que esta batalla Es demasiado épica Mirar 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 El lo intenta El suelta A toda la armada Esqueletil Pero no puede No puede Con el arco de Inuya No puede Con las flechas de Inuya No puede Con la potencia De todos vosotros Suscriptores del canal Porque entre todos Estamos venciendo Ostras A este señor Vale Cuidado que estos saltan Estos saltan Y pueden llegar ¿Veis? Pueden llegar a subir aquí Que supongo que también Están diseñados para eso Por si te escondes En un sitio muy alto Pues que puedan Saltar a saludarte También es cierto Que se hacen daño Con la caída Que hasta cierto punto No está mal Vale Perfecto Muere Mucho Cuidadito Vamos a disparar Con el otro Por ahí Por allá Por acuña Perfecto Y ahora al que quede Le reventamos A flechazos Claro que sí Venga 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 Aquí a dormir Calentitos Todos A ver Que te pasa a ti Crack Vale Uy Uy Que he quitado Que he quitado la barra Vamos a comer una manzanita Por si acaso Que me noto un poco débil Me noto bajo de De defensas Así que me voy a tomar Una manzanita de oro Que eso siempre Ayuda a la supervivencia Humana Voy a ir a espadazos Porque los tengo tan cerquita Que creo que les puedo dar Perfectísimamente ¿Veis? Me preocupa un poquito La armadura No me gustaría Que se me rompiera Ostras Pero no pasa nada Vale Venga Cracks Cracks ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa a vosotros? Venga Que quito 38 con la espada Vale Vale Perfecto Vale Cuidado Ahora ya con el arco Porque no les llego Por ahí Uno más Venga Cae Caes Ahí estamos Y solo quedas tú Compañero Solo quedas tú Ostras Venga Con la pistola Venga 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 Cuidado Tengo 100 aún Puedo hacer dos disparos más Puedo hacer un disparo más Puedo hacer un disparo más aún Vale Perfecto La ventaja es que se pegan también entre ellos Y conseguimos con esto Que se debilitan también mucho Entre ellos El problema es que a veces pegan al grande Y te sueltas dos oleadas de golpe O demás Así que Hemos de ir Muy tácticos Muy estratégicos Para ganar Llevamos una buena rachita De que no solemos pillar No tenemos Que reiniciar Digamos El duelo con los bosses Lo estamos haciendo muy bien Así que no es cuestión de Romper la racha ¿No? Venga Venga Disparamos Venga Disparamos 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 Un poquito más No Vale Cuidado Cuidado Que si se pilla el minecraft Ya sabéis que a veces Se vuelve loco Sobre todo con tantos mobs Con tantas entidades Suele Se puede laguear Cuidado Salgo de aquí Vale Y me como una manzanita Me como una manzanita Que mirad como me han dejado la vida Me han quitado dos corazoncitos Que no No es cuestión de perder esos corazones La verdad Venga 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 Ahí pilléis Ahí pilléis Todos Creo que ya estamos En los últimos niveles Porque está saliendo mucha gente Y está saliendo Muy chetada Para que nos vamos a engañar Venga 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 Las flechitas van Perfecto Perfectísimo Pero Cuidado Mientras no caigan aquí Yo estoy muy bien Por cierto Comentaros así en exclusiva Que el jueves voy a subir Un vídeo De Pokémon GO Muchos de vosotros me dijisteis Que queríais Que subiera otro Y eso mismo Voy a hacer Así que el jueves Ya sabéis El vídeo especial El vídeo Que es de variedad Esta vez será Dedicado A Pokémon GO Perfectísimo Y queda uno Uno Ven, ven Ahí estás Y ahora falta uno aquí Aquí Prefiero Matarla así Porque de esta manera No molesta Venga Por aquí Ahí No Cuidado, cuidado, cuidado Nos metemos en nuestro agujero Del cual no tenemos que salir Nunca Ahí, muerte Pam Y ahora En la cabeza Uy En la cabeza Ostras Es que sale muchísima gente Disparo con esto Que esto quita 50 Es el arma más destructiva Que tengo Venga Otro Vale Voy a ver Si aquí hay alguien Que me dé No Solo me están dando Me están dando Digamos Los de la musiquita Los del xilofón Los del xilofón Son los que me están dando Venga, venga Disparamos Como se nota que tengo infinidad En el arco, eh Ah, que sí Venga Pim pam, pim pam, pim pam Y además es un arco súper rápido Que con pulsar ya se dispara bien Así que Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Todos mueren Pim pam, pim pam, pim pam Venga Perfecto Perfecto ¿Quién queda más? Ostras Todavía queda gente, eh También os digo Que queda Gentecita Vale ¿Alguien más? Sí, ahí Mucha gente Y me da para un tiro Perfecto Perfecto Y ahora Quedan ya Cuatro Los cuatro Los cuatro últimos Los cuatro más fuertes Los cuatro luchadores Épicos Pero que van a sucumbir también Van a sucumbir Porque no pueden estar por ahí De jijis De jajas Matándome Y no dejándome Que me lleve la estatuilla del boss Porque ya sabéis Que todo esto lo hacemos Por la estatuilla Para colocarla En casa Vale Disparamos Venga Dime que ya Dime que ya eres el final Vale Ostras Pues creo que No Pues creo que no Vale Pues disparamos Disparamos Ostras Va con un poquito de lag Y cuando disparo A veces Se pone Vale Vale Perfecto Pim pam pum Con el arco voy mucho mejor También os digo Quito muchísimo más Con Cuidado Cuidado Con la espada Con la espada Vale ¿Quiere alguien más? Algo Sí Tú quieres algo más Vale Perfecto Venga Perfectísimo Lo tenemos dominado Chicos Lo tenemos dominado Ahí estamos ¿Qué quieres tú? Perfecto Nos faltan Tres Tres Y acabamos Esta ronda Me gustaría No sé si alguien de vosotros Ahora mismo lo está contando Si alguien Sabe cuántas rondas llevo En este mismo momento Que me lo dejen en comentarios Pero a mí me parecen muchas Sinceramente A mí ya me parecen Una barbaridad Disparamos Disparamos No Aún no estamos en la 40 Porque si estuviéramos en la 40 Ya sabéis que pasaría Si estuviéramos en la 40 Ya hubiera salido El jefe de tres cabezas Disparamos Disparamos un poco más Tengo No tengo energía Vale Pues con arcos Con arco y flechas Nos vamos a hacer La vida Derecha Venga 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 Disparamos Cuidado Cuidado la vida Mirar la vida Cuidadito Vale Perfecto Pensar que las manzanas de oro Que tengo encantadas Son para todos los jefes Del advent of ascension Wither y dragón Así que No es Cuestión de jiji Jaja Tenemos que repartirlas Muy bien entre los jefes Para que Duren Para que duren lo suficiente Vale Vamos disparando Vamos disparando Vale Tengo ya 200 Puedo disparar Disparo Vale Perfecto Disparo de nuevo Disparo de nuevo Vale Perfecto Ya queda menos Ya queda menos Pero si os dais cuenta No se ve nada Vale Ahí 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 Perfectísimo Perfecto Ahí queda Uno Otro Un tiro Y solo queda uno Venga 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 Tú pillas Clack Tú pillas Maquinote Ahí estamos ¿Ya todo bien? Me asomo Sí Vamos a ver Si estamos en la ronda 40 Ostras Pues no No pero debemos estar muy cerquita Porque tanta gente No es ni medio normal Venga Venga Vamos por aquí Y me queda un tiro Vale Perfecto Y ahora disparamos Si os dais cuenta En las primeras rondas He gastado todas las balas Tengo que llevar un cargamento de balas Impresionante Por lo que se ve Vale Perfecto Y ahora por aquí Venga 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 Disparamos 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 No tenemos No tenemos Nada Que perder Y tenemos mucho que ganar Venga 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 Ahí viene uno Viene uno por la derecha ¿Qué pasa? Crack Vale Cuidado Cuidado Que hay unos cuantos Hay unos cuantos en la parte de arriba Vale Tendría que tomar una manzana Pero quiero esperar un poquito más Quiero esperar a perder un corazón más Vale Medio corazón A medio corazón de tomar una manzana Vale Cuidado Cuidadito 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 Vale Mira, 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 mira Esqueletón lead Es decir Ya ha llegado el jefe Ya está aquí el jefe Tomamos Tomamos manzana Vale Tomamos manzana Y ahora Ya hemos llegado a la ronda 40 Acaba de spawnear una oleada nueva Y está el esqueletón leader Que es el verdadero jefe De todo esto Por lo que hemos matado A todos los vasallos estos Vale, vamos a disparar ahí una onda Dos ondas Tres ondas Y me queda un disparo Cuatro ondas Vale Disparamos Me gustaría no matar al esqueletón lead Bueno, estoy controlando más o menos La vida que tiene Venga, 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 venga Venga Disparamos Perfecto Es que no se ve nada O sea, vosotros veis a los enemigos Yo no Yo no veo a nadie Vamos a disparar de nuevo con la pistola Una Dos Tres A ver, no puedo disparar Sí Ahora tres Vale, perfecto Venga, venga, venga Cuando se deje de escuchar El Los xilófonos Que yo llamo Entonces la cosa estará muchísimo mejor Pero por ahora La cosa está complicadita, eh Vale, venga, venga Ya se oye cada vez menos xilófonos Venga, venga, venga Uy, uy, uy Cuidado Porque a veces entran los monstruos aquí para sacarme Entran y como me empujan Pues para sacarme al medio Y como entra ahí al ruedo Muero Pero muero De una cosa loca, loca, loca Vale, venga, venga, venga Cuando pierda este corazón A ver Sí Manzana, 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 manzana Estoy recibiendo una de palos Me preocupa mucho, ¿sabéis qué? La armadura Me preocupa mucho la armadura Porque Si la pierdo Empezaré a pasar hambre A ver cómo lo tengo La tengo pochísima Tú mueres Tranquilo Yo te libero de tu prisión Bueno Ah, no, que ¿En serio se ha quedado pillado? Lol No, no es justo No es justo No es justo Te libero Te libero Entra A ver, no es justo No es justo Quiero un combate justo Entra Ahí entra Crack Ahora ya podemos tener un combate Tú y yo Justos Venga A pillar Has salido del fuego Para caer en las brasas Venga, venga Pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Pim, pam Y ahora Como un campeón Toma Bueno, bueno, bueno Música épica Y un bone blaster ¿Puedo dispararlo esto? Ostras Sí ¿Y con qué va? 20 de energía Bien, bien, bien ¿Qué me han dado más? ¡Wow! Una pechera Del comandante Que incrementa La La curación Pero con el esto completo Que eso ya es más difícil La figurita esta Del Screat Elder Que está muy bien Y 17 banners Y 23 Nivelacos Aunque voy a tener que entrenar más Para Para poder reparar toda la armadura Pero bueno Eso no pasa nada Vale Vale Pues Ni tan mal, eh Ni tan mal Vamos Vamos para casa Vamos a colocar el El esqueleto El Este ¡Wow! ¡Wow! Lo que había aquí Ostras Mira, 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 mira Mira, mira Parezco Una luciérnaga Fue a la de experiencia Que había caído Claro Como yo estaba debajo Iba cayendo 27 Nivelacos Así Como quien no quiere la cosa, eh A ver Por donde puedo bajar Vale, ya se por donde Y para donde tengo que ir Por cierto Donde está el punto Donde está el punto No me digas que ha desaparecido Porque Bueno, yo sé que está para allá Pero no me digas que ha desaparecido El punto A ver Eh, no, cancelar Mapa Waypoints Ha desaparecido El servidor El servidor El mapa Se ha perdido el punto No A ver No tendría que ser así Las cosas como son Hmm A mí no me suena haber venido por aquí Yo no me voy a enfrentar con los elefantes Yo respeto la vida En todas sus formas Y no voy a matar a nadie No voy a matar a nadie Y me voy De aquí Victorioso Triunfal Porque hemos conseguido acabar Con el jefe De esta dimensión Que no era un animal Eh No me digas No mato a estos animales Pues al jefe de dimensión Si no Porque era Un esqueleto Y los esqueletos Cuando están solos Caminan sin O sea Caminan sin Sin carne Es porque suelen estar Un poco Muertos Hmm No voy a encontrarlo Ni de coña A ver en el mapa Por si viera algo No, no veo nada Ey, ey, ey Cracks 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 Os relajáis Os relajáis Os relajáis Os relajáis Todos Eh Si Vale Ok Yo no os he pegado No me vengáis a mi a dar Vale No No me vengáis a mi a dar Que yo no os he lesionado Vale Pues lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Porque no estoy viendo el portal Y luego ya lo buscaré yo Fuera de cámaras Porque ya En el capítulo Siguiente Empezaremos Listos Para enfrentarnos A un nuevo jefe De una nueva Dimensión Así que vamos A dejarlo aquí Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!